Música Que bule rosa pues, me ando soleando aquí en el malecón mi nombre es el barbudo de la costa y pues aquí nos venimos porque hoy estamos a 15 de septiembre y vamos a preguntarle a la gente que tanto conocen de nuestro México, así es vamos a ver si son tan mexicanos, si son tan machines como yo chinga así que acompáñenme señores, venga Música Música Negrita de mis pesares, ojos de papel volando Negrita de mis pesares, ojos de papel volando a todos diles que si, pero no te digas cuando así me dijiste a mi por eso vivo operando Música 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 Wow, 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 amigos míos de verdad que este tipo está bien loco se apodero el canal pero X aprovecho para interrumpir y decir que este tipo tenía un propósito y lo que el Barbas Locas hizo en realidad es poner a prueba a la gente sobre su conocimiento del día de la independencia y la primera prueba que puso a los incautos que cayeron es ver si sabían el nombre completo de Miguel Hidalgo Música Este de... No, no me lo sé porque no me gusta esa de... de la... Ella sabe Ella sabe Para no decirte mala cosa, a pesar de que soy mexicano y no saber el nombre de Miguel Hidalgo nada más sé que es Miguel Hidalgo y Costilla Miguel Hidalgo y Costilla, ¿no? Miguel Hidalgo y Costilla, no hay mucho, realmente no lo conozco Costilla, me parece Ok, pero ¿cuál es el nombre? Miguel Hidalgo y Costilla y, por favor FUSION Miguel Hidalgo y Costilla Creo, ¿no? Costilla Sasa Barbie Aunque muchos se quedaron en el Costilla y es que vaya, a todos se nos antoja unas buenas costillas a la barbecue Ay, ya me dio hambre Y bueno, el padre de la patria tiene un nombre mucho más largo, amigos y se llama Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo Costilla y Gallega Mandarte Villa Señor ¡Lotería! Cuadro chico Y acá, un cuadro grande, bien gran lote Ah, no se la sabían, amigos Yo aprecio a la casa de Gryffindor 60 puntos El Barbas Lucas siguió en su cacería de víctimas y también los atacó preguntándoles qué día y a qué hora del mes de septiembre se celebra el Día de la Independencia Una pregunta bastante capciosa y que no todos supieron responder Pues empieza desde la madrugada del 15 para amanecer el 16 Creo que se celebra el 16 de septiembre El 15, ¿no? ¿Verdad? Sí Los dos ¿Por qué? A ver Es como la fiesta después de la fiesta, ¿no? La fecha adecuada es el 16 Obviamente el 15 en la noche donde se celebra el grito Para amanecer el bien pedos o crudos el 16, ¿no? ¡México! Ay, perdón Y en realidad es que la celebración de la independencia se acostumbra a hacerse el 15 de septiembre Eso no significa que sea real Ya que el día en que el cubre Hidalgo dio el grito fue el 16 de septiembre de la madrugada de 1810 Y eso sí, los historiadores no se ponen de acuerdo si fue a las 12 de la madrugada o a las 2 de la mañana Pónganse de acuerdo, chavos Ah, ¿cómo voy a saber eso? ¿10 de la noche? No, en realidad no te voy a mentir, no sé a qué hora lo dio El grito de la independencia se dio a las 12 No, no sé, la verdad, no estuve ahí ¿Ya viste esa casa que está ahí? Sí Es tuya Y la hacha llena, pa Están en el asesinamiento, no me apures, bueno, caray ¿Qué te pasa? Bueno ¿Qué hubo, compa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué quieres? Hagamos un vídeo ¿Qué vídeo quieres, pues? ¿O quieres algo con mi chica? Me estás impresionando, ¿verdad? ¿Me compras con eso o qué? Tal vez Ella es mi hija Pero, ¿no la toques? ¿Qué bueno? Vámonos, mi hija, vámonos Eso de celebrar el 15 se lo debemos a Porfirio Díaz Quien desde 1910 Celebró el Día de la Independencia El 15 de septiembre en la noche Y no el 16 Eso porque era su cumpleaños ¡Ja! Esa no se la sabían, amigos, ¿verdad? ¡Ja, ja! ¡Feliz cumpleaños! Vaya que tenía hambre nuestro amigo Barbaslocas Y es que no conforme con todos los errores que coleccionó ese día Puso la pregunta más simple de todas ¿En dónde se dio el grito de Dolores? No sé No sé, yo lo digo cuando mi mamá me pone mi chinga y grito Mis gritos causaron temor a los vecinos Eso causaron ¿Verdad, mamá? Pues parece que fue... No, tampoco ¡Ja, ja, ja! ¿La Ciudad de México? No No Ando mal, ando mal No El grito de independencia se dio en Guanajuato Sí, yo creo que sí, Guanajuato Algo que no sea de historia porque no es lo mío No estuve ahí ¡Ay, mi panza! ¡Ay, perdón! Así es, amigos El grito se dio en Dolores, actual estado de Hidalgo En lo que sí fueron buenos todos es en cómo celebrar el grito Ahí, curiosamente, nadie falló, ¿eh? ¡Ja! ¡Pillo, lindos! Las carnitas, las alitas, las costillitas, tacos, ¿cómo debe ser? En mi casa dormida, te lo juro Me reúno con toda mi familia y, este, comemos, cenamos Platicamos, jugamos lotería, hacemos, convivimos Y vemos el grito de independencia en la tele Sí, de Peña Nieto Pues lo celebramos precisamente con el grito, pues, yendo aquí al ayuntamiento a celebrar el grito de la independencia O yendo a un hotel A veces damos el grito en un lugar más privado ¡Viva México! 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 Obviamente, cada quien a su manera, ¿verdad? ¿O no, Mano? Por ejemplo, aquí en Kingdom Media se celebra durmiendo y dando el grito con ronquillos Pues ya no cae una noche, solamente falta que llueva Pero mucha gente no sabe lo que se celebra este 15 de septiembre Bueno, sí saben, pero no saben muy bien la información Ya, pues ya nos vamos, ya ¡Viva México! ¡Mi apá! Y la chona, bueno ¡Ay! Y con esto concluimos, amigos míos Recuerden suscribirse al canal Porque tenemos muchas sorpresas para ustedes También darle like a este video Y compartirlo con Miguel Hidalgo Allende, Morelos, La Corregidora Y todos sus amigos Así es Esto es Kingdom Media Mi nombre es Jean La pura galleta con leche ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!